. Maluna, se ve que está bisilla, ¿eh? Ahí está la policía, ojalá que me tome ahora. No, porque no puse mi direccional. Exactamente. . No, Di, ¿qué te pasa? Casi le pigo ahí. No, no es cierto. Y tienes el semáforo. Fue un chistín, fue un chistín. ¿No te habías dado cuenta para nada? Claro, lo vi. Ni siquiera habías visto el semáforo. Desde hace horas. Me aceleraba mucho, las vueltas las hacía muy grandes. Y digo, estoy aprendiendo, es mi primera vez. Yo ando mucho en la bici, por eso estás piernas. Por eso siempre estoy en shorts, para que vean. Creo que nunca te veo en pantalón. ¿Nunca me has visto en pantalón? Es cierto. Solo en trusa. Maluna, pues anda en bici, no anda en coche. Y si anduviera en coche, pues creo que sí me pondría un poco nerviosa, la verdad. Mira, ya no frené. Feo. Así. Frénate. ¿Qué te pasa? Es un chiste. Es un chiste. Yo creo que de las tres es muy claro quién es la más traviesa, ¿no? Sí soy yo. Aspekte. Todavía de ese chiste se ajusta. Andrés, voy a dar un poco de frío. ¡Gracias!